Isla Verde está trabajando aquí en el tambor, la sociedad civil, Carmelita, varias organizaciones nos estamos juntando para proteger el tambor, que el tambor es el parque que está aquí al lado que son unas 28 hectáreas aproximadamente, que anteriormente era una hacienda cocotera y después del amarillamiento letal, doña Diana cuidó el terreno y creció la flora nativa aquí de Ciudad del Carmen, Diana Salinas Chapa lo ha cuidado, ella tiene este pedazo que es de 2 hectáreas de reserva, ahora la otra extensión fue vendida y no tenemos conocimiento de que proyectos se van a realizar en las 28 hectáreas que están aquí a un lado, pero consideramos que es muy importante protegerlas, porque son una reserva de árboles, nos proveen sin oxígeno obviamente y es hogar de muchas especies y consideramos que es como el último pulmón que nos queda en Ciudad del Carmen. Tenemos una denuncia ciudadana, las asociaciones llegamos a un acuerdo de que todos íbamos a meter una denuncia popular, pero lo que sí estamos pidiendo es que se haga una revisión, muestren cuáles van a ser los proyectos para que se pueda evaluarse si cumplen o no con la normatividad ambiental. La presentamos ante Profepa y quienes lo hemos hecho ha sido Isla Verde, Biodiversidad del Carmen, Proyecto Zacatal, los integrantes cada uno hizo el compromiso personal de meter su propia denuncia popular, les hacemos un llamado para que tomemos conciencia y defendamos este hermoso lugar.